Hola que tal mi nombre es Lalo y ustedes están viendo una nueva serie, una nueva serie la estoy reciendo ya la hice una vez porque es hecho perder está muy fea la graduación entonces si es Hotline Miami pero ustedes lo conocen y para este let's play me voy a saltar todo el tutorial y todos los diálogos que poco nos otorgan del este gameplay y bueno de hecho si quería mostrar de hecho en el otro el pi este mostraba a los tipos este haciendo cosas no luego de también lo voy a hacer aquí solo que esté un poquito más más rápido no estos tipos y yo les voy a explicar el contexto supone que le están preguntando por qué está ahí no este tipo creo que tiene alguna clase de ilusión este de su futuro con su pasado o sea que borró memoria tal vez que no se acuerda quién era él creo que en anterioridad ya había matado este dude o ya lo habían usado y voy a hacer alguna clase de spoof aquí de hecho si nosotros lo tomen en serio aquí este vamos a ya les dije que era spoof verdad entonces si esta misión es llevar la receta de la abuela el caldito normen este nos dan los ingredientes y tenemos que ir a a por ellos no en este caso el gameplay simple ustedes ya han visto hotline miami sólo es ir por ahí golpeando dudes y en este caso yo no voy a tratar de jugar no stealth sino me vale madre si los golpea todos en la cara a menos claro de que tengan armas entonces sí voy a hacer un poquito este aspecto pero mayoritariamente la técnica vale madres y probablemente me maten probablemente me maten pero como ya pasé muchas veces este juego entonces no creo que me maten más de las necesarias y con esto quiere decir que unas al menos unas 10 en niveles avanzados entonces este sí no soy tan pro que digan ustedes hola lo pro pero nada grado a bueno en sí por ejemplo tiene estas pequeñas cinemáticas donde le dicen oye tipo no te había visto pensé que algo te había pasado parece que este te aguitaste cuando perdiste tu novia no recuerdo haberte visto después de eso eh tal vez debemos hablar de otra cosa venga te invito un snack y ya no te regalo el fucking snack no y esta altura de acá este acomodando cosas el ayudante no buen pedo si bueno vamos a continuar con la siguiente cosa la siguiente misión la encargamos ustedes saben como hablan en código no que cuidar a los niños y no se que el primer capítulo que ya no es el preludio no es el de ver a la misión no y todo esto el pibu de estar jugando con tony porque tony es de voz de hecho el otro el pi también le hice con con tony el otro el pi quedó como de una hora creo que este más o menos va a quedar igual ya no voy a confiar tanto a fuck off ouch si ven eso eso es lo que me temía que me empezara a matar de maneras estúpidas ok aquí tengo que jugármela un poquito también con ese tipo ok vamos a hacerle teasing tenias un arma jodido muy bien listo ya los terminamos bueno murió una vez maldición pensaba que no iba a morir pero si me fui muy muy a la brava con ese otro dude y seguramente nos van a dar una vez menos porque son los malditos ah una menos muy bien vamos con el compa de las pizzas hey bienvenido eh no necesitas ordenar tu pizza ya esta hecha en la casa va por la casa simon y es todo lo que te dicen les digo esta escena es como que damos un rellenito están chidos no explica como va evolucionando el personaje en cuestión este de pensamiento y aqui vemos un fucking glitch horrible este oh crap alcanzo a ver por donde voy muy bien vamos a agarrar el telefono vamos a tratar de salir de aqui oh crap no se por donde ando bueno vamos a reiniciar dudes holy shit si se glitcha bien machin men chapter 2 a huevo si de una vez a ver dios mio por que carajos se glitcha esa shit no entiendo pero bueno esta es la misión 2 es donde se empieza a poner machin la cosa aca chido interesante no si si un poco un poco mas interesante que la ultima misión no aqui ya tenemos ya 2 dudes en las en los quarts super facil va de irlo solamente tomas a uno y luego eliminas al otro cuando esta en el suelo uy eso va a ser interesantisimo mmm voy a tener que hacer esto de aqui muy arriesgadamente de hecho el otro dude creo que me vio je sabe que su inteligencia artificial no esta tan chida entonces hey fuck it oh oh otro tipo me vio man holy shit ok muerte 1 no se si debe enumerar mis muertes oh yeah como depredador motherfucker vale vamos a echarnos a ese dude del batecillo au demonios reaccionan rapido muerte 2 ja oh te pegaste solo con la puerta pequeño dude oh pero vean nada mas con que con que brutalidad ven con que fucking brutalidad somos pelonchas 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 group al parecer destajaron a uno de los tipos de aqui creo que eso se trataba la misión de proteger ese dude tal vez espero que no me vio el pelonchas si espero que venga para aca holy shit va a hacer mas tiempo el debido pelonchín bien eso es todo se da la fucking puerta tu compa ni siquiera se da cuenta motherfucker no problemo vemonos de aqui y si misiones rapidillas dos muertes esta bien como que va incrementando de manera este como se llama si ustedes saben no iterativa si es iterativa termino correcto no lo se pero va de uno en uno motherfuckers hey my dudes y ahora hablamos con el dude de las pornos escuchaste esa masacre de la otra noche un monton de de dudes malos no hubo perdidas yo te digo yo era un maniaco usando una mascara de plástico sonaba como una escena de una película de terror de esas manchadillas oh si tengo el filme perfecto para ti disfruta tu porno oh yeah baby cuando los vhs rulaban men antes podias hacer cosas ilegales con los vcrs los vcrs eran la onda oh este es Kate de jodan la miami dating service tenemos una una cita para tu y para ti esta tarde alguien te estará esperando por allá si man ya me la se y aparte este nuestro amigo el niger creo que es el capitulo de nuestro amigo el niger decadencia ya y los tips los tips usuales de usar las puertas a mi favor y demás shits ok muy bien eso fue un poco fácil vamos a eliminar estos dudes creo que la mejor manera de eliminar aquel dude es primero desarmandolo oh shit no es que hay otro dude es muy probable que me disparen de hecho de hecho lo que hago aquí es hacerles teasing vénganse motherfuckers oh que la jodida me obliguen a usar armas motherfuckers ay le quería tirar a aquel dude su arma es que no quiero usar armas dude oh holy shit fuck of oh 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 no quiero usar armas men no me gusta usar armas es mucha trampa pero con los niger con los niger si necesitas armas men porque si no este no los puedes matar a los que están este gorditos después incluso salen de a montones entonces a esos dudes si les tienes que disparar machin porque si no no mueren a ver vente vente vieja vamos a aplicarte la batidora mami la batidora oh yeah y murió combatidora men murió esa vieja combatidora